¿Tú andabas trabajando? Sí, salí de mi casa a hacer unas compras y recibimos la llamada para ir a rescatar unos autos que estaban varados en el Murua, crucero Gato Bronco. Y de ahí nos hacen también la llamada para apoyar a Protección Civil e ir al colegio La Mar. Y dije, oh, es el de mi hijo, ok. Sí, 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 batallé un poquito para salir, también me quedé varado, pero hicimos todo lo posible por llegar a tiempo. O sea, para los padres hubiera sido imposible llegar a la escuela. Sí, así es, así es, no hay manera. Tienes que tener una camioneta alta, un 4x4 para poder llegar. Sí, de hecho estaba todo lleno de agua, no podían ingresar ahí. Solo una calle aledaña, que era la parte de atrás de la otra escuela, entonces se tuvo que trasladar a los niños de una escuela a otra escuela para poderlos sacar. Y ya en los autos grandes, porque aparte justo ahí hay construcciones, entonces es un caos también ahorita. Y están a pie de cerro, ¿verdad? Sí, pues está a la orilla del alamar, el arroyo ahí. Igual pues el alamar está cerrado, porque en ese pedazo justo se hace el río de agua y está cerrado, entonces la construcción del puente. Y entonces tú andabas en rescate y te tuvieron a rescatar a tu hijo. Sí, sí, sí. Literal. ¿Tu nombre cuál es? Mayra Reyes, soy de la Administración de Brigada de Emergencias 4x4. De hecho, ahorita tenemos otros llamados con bomberos, vamos para allá, a seguirlo. ¿A seguirlo, perdón? A les vaya bien. Mi nombre es Samuel Tomimacho. Gracias, Samuel. Y a ti también. Gracias. Adiós. 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 Adiós.